Un collote en el monte, un padecedor, un cuello de botella buscando un pan. Unas horas la puerta, pero no son horas, el álbum anche de anoche, ella se va. Un tren con mexicanos sin cuatro notas, están poniendo cuerpo de JJ. Retorno arriba, cambia el clima, borra mi fiesta de la receta del ganador. No tan deprisa, llámame risa, gocen mi estrella en la barrera del tercer gol. Un viaje al extranjero, local con casa, un garaje sin pistas a Nueva York. Un autista que cuenta lo que nos pasa, una cantina abierta por el mundo. Ser feliz con dos ramas en la nevera, y un grado de esperanza en lista de espera. No tan deprisa, llámame risa, gocen mi estrella en la barrera del deserto. No tan deprisa, llámame risa, gocen mi estrella en la barrera del tercer gol. No tan deprisa, llámame risa, gocen mi estrella en la barrera del tercer gol. No tan deprisa, llámame risa, gocen mi estrella en la barrera del tercer gol. No tan deprisa, llámame risa, gocen mi estrella en la barrera del tercer gol. No tan deprisa, llámame risa, gocen mi estrella en la barrera del tercer gol. No tan deprisa, llámame risa, gocen mi estrella en la barrera del tercer gol. No tan deprisa, llámame risa, gocen mi estrella en la barrera del tercer gol.